Muy bien. La última clase ya hemos estado viendo el modelo matemático financiero. Ojo. Muy bien. Vamos, vamos, este, explicando los distintos factores. Y ya vamos a ver qué son los factores. Estamos reciclando la clase última. Tenemos que este modelo matemático financiero, algunos lo llaman aritmético financiero, otros algebraico financiero. Bueno, pues, el asunto es que es matemática, es matemática. Muy bien. Y dice que este modelo funciona a través de seis factores. Y vamos a ver que en realidad son tres, sino que después vamos a ver sus inversas. ¿Ok? ¿Y por qué las inversas? Así como hay capitalización, la inversa es la actualización. Entonces tenemos tres variables, por consiguiente, tres modelos de capitalización y tres modelos de actualización, que vienen a ser las inversas, ¿no es cierto?, de los modelos de capitalización. Y vamos viendo. El primer factor. Estos factores, por si acaso, están, ¿no es cierto?, figurando en tablas financieras, ¿ya?, en tablas financieras de factores que se encuentran generalmente al final de los textos. Pero ahora los textos modernos ya no traen eso, ¿por qué? Porque ha avanzado tanto esta disciplina que ya, pues, es bobo estar, ¿no es cierto?, consultando tablas, ¿no? Sin embargo, uno que otro artificio por allí se puede desprender. Muy bien. Vamos. El primer factor le llaman, le llaman los tratadistas, factor simple de capitalización. Y su sigla es FSC. ¿Se está viendo ya, Karin, el cursor, por favor? Sí, profesor. ¿Listo? FSC. En inglés es S-P-C-A-F. Five Month Compose Amount Factor. Estos, usted profesor, ¿por qué nos trae usted en inglés? Porque los de la Universidad Pacífico, Universidad Católica, les encanta. Andan obsesionados con el idioma inglés. Si por ellos el idioma peruano, el castellano, fuese reemplazado por el inglés, uff, ¿no?, y que se elimine el castellano y el quechua y el aymar y lenguas aborígenes y en su reemplazo el inglés, sería una maravilla. Entonces, muchos de ustedes posiblemente van a hacer sus maestrías o van a hacer sus posgrados en estas universidades. Entonces, ¿no?, cuando ingresen a esta materia, ya sea finanzas, ya sea matemática financiera, ya sea ingeniería económica, etc., se van a encontrar con la sorpresa de que ellos utilizan... Calcule el SPAC, listo, S-P-C-A-F. Dios mío, ¿qué diablos es eso? ¿No? Es el factor simple de capitalización. Muy bien. Antiguamente tenía otras nomenclaturas, ¿no? Bonita, interesante era, ¿no? Bueno, viene la notación, que también después el autor Black Tarkin también lo denomina factor, ¿correcto? Entonces, estos autores modernos de ingeniería económica inducen a muchos errores a las personas que recién por primera vez, ¿no?, ingresan a estos textos. Sobre todo, esta confusión se está presentando en los textos últimos. Pero yo no sé por qué les permiten eso, ¿no? No, pues no hay ningún organismo internacional que les diga, ¿no?, te has equivocado, o regresa a la nomenclatura, ¿no?, que por convenio se ha acordado. Y el convenio de estos puntos de finanzas se ha hecho en Suiza, en la localidad de Basilea. Por eso que hablamos de Basilea 1, Basilea 2, Basilea 3. Y los intermediarios financieros del Perú, ¿no?, y que están bajo el control de la superintendencia Banco y Seguro, les andan fiscalizando que estén, todas sus operaciones financieras estén de acuerdo a las normas que dicta el acuerdo Basilea 3. Muy bien. Como la ingeniería económica es una parte chiquitita de las finanzas, entonces aclaramos eso. Para Black Dark King la notación también es factor, también es factor. En realidad es notación. ¿Y cómo se lee? Se lee de la siguiente manera. Bueno, teniendo yo una inversión hoy, teniendo un monto de dinero hoy, llamado también inicial, presente, actual, ¿no es cierto? Quiero hallar su valor futuro. Aquí está, mire, estoy yendo de P a F, quiero hallar su valor futuro, ¿correcto? Esa es la notación. ¿Se está entendiendo, por favor? ¿Se está entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Listo, listo, listo. Ya, a partir de ahora, los alumnos que van a participar, ¿no es cierto? Los alumnos que van a participar, se va a registrar su participación cuando hagan preguntas. Listo, 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 ok. O cuando el profesor diga, se ha entendido, no se ha entendido, ¿correcto? Entonces, allí sí, además de nuestra delegada, los jóvenes. Muy bien. Entonces, la notación es esta. Teniendo P, quiero hallar F, listo, así de simple. Y, ¿no es cierto? ¿Y en qué consiste este factor? Transforma un stock inicial P en un stock final F. Listo. Su diagrama, su esquema. Acá tenemos P. ¿Listo? P, ahí está P. P. ¿Ya queréis saber el cursor? Sí, profesor. Listo. Acá está P. La inversión inicial. Ya. El monto inicial. Listo. Conociendo este monto inicial, este monto inicial, quiero hallar el monto final. Listo. Transforma un stock inicial, lo transforma, lo convierte en un stock final. Eso es lo que quiero decir. Y entonces viene recién el factor. Como es el interés compuesto, el factor es 1 más I a la N. Ese es el factor. Es decir, que me va a capitalizar el monto P, me lo va a capitalizar, ¿no es cierto? A una tasa de interés considerando un tiempo N. Y como es capitalización, o sea, intereses sobre intereses, es una función exponencial. No diremos función, sino diremos una expresión algebraica exponencial. Listo. ¿Y cómo es esa expresión algebraica? Dice, 1 más I a la N. Y entonces, ahora sí, vamos a ensamblar la fórmula. Miren ustedes. F slash P. Ok. Entonces, ¿qué vendría a ser esto para la fórmula? Para la fórmula sería así. F igual P. Lo mismo es lo mismo. Y acá está. ¿Se está viendo lo achurado Jacqueline? Sí, profesor. ¿Listo? Ok. Y luego multiplicamos por el factor. Acá está el factor. Ay, caramba. Ya. El factor. ¿Conforme? ¿Se está viendo ya, Kevin? Por favor. Sí, profesor. Sí, sí, sí. Está bien. Entonces, ahora el factor, mire. Listo. Esto, multiplicado por el factor, ¿qué me ha ensamblado? La fórmula. ¿Correcto? ¿Correcto? ¿Se entendió, por favor? Sí, profe. Ya. Ya. Punto dos. Ya. Ya, ya. Jacqueline, ¿quiénes han participado? Carrasco. Carrasco. Guamán. Ajá. Guamán Lenes y Anco Quispe. Profe, una pregunta. Sí. Dime. ¿Por qué en las fórmulas de intereses o en ese tipo de fórmulas, por qué el uno siempre está presente en las fórmulas? Ah, ya. Que buena la pregunta. ¿Cómo te apellidas? Guisa Abarca, profe. Guisa Abarca. Muy bien. Ajá. Listo. Ya está registrado su intervención de Guisa Abarca. Vamos a poner acá un ejemplo. Yo puedo, profe, intervenir. No, ya. Suficiente. Suficiente. A ver, dime. Pregunta. ¿Quién? ¿Quién es? El profe. Anco Quispe. Ya. Al respecto a lo que preguntó nuestro compañero, profesor. Ya. No sé, es lo que tengo como idea de que el uno siempre va en las fórmulas porque es el factor base. Es como que, o sea, no hay una variación. O sea, es equitativo. Digamos, arriba tengo dos, abajo dos. Entonces sale uno siempre. De acuerdo a esa medida se va a tomarse la variación del interés. Es como decirte, ¿no? Cien entre cien es uno. Entonces, si supera ciento cuarenta y cinco, entonces ha variado un cuarenta y cinco por ciento. O sea, algo así. Ya. No sé si me voy a entender eso. No, 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 no. Pero te he registrado tu intervención. Miren, yo tengo en P, en esta P tengo, en esta P tengo cien soles. Ok. Y me dicen que yo tengo que calcular F, calcular F, lo conozco, a una tasa de interés del diez por ciento. Teniendo en cuenta que N es un año. ¿Correcto? Correcto. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto va a ser F? Si tengo cien soles, acá le vamos a poner P, le vamos a poner acá, P igual cien soles, ya, ok, cien soles, tengo P. Y entonces, ¿cómo yo voy a saber cuánto estoy ganando o obteniendo en F? En F, en esta F, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en esta F? En esta F, yo voy a recibir los cien soles más los intereses. ¿Cuánto es diez por ciento de cien? Diez. Entonces, ¿cuánto me va a hacer este, el monto final? Ciento diez. La pregunta ahora, pero profesor, ¿por qué le pone usted en el paréntesis, el uno? Ah, fíjense ustedes, la fórmula acá. Tengo cien. ¿Correcto? Tengo cien. Cien. Y le pongo el uno, le pongo i, porcentaje le vamos a poner, ya, a la n, en este caso es uno, n es uno, acá, voy a multiplicar cien por uno, sale cien, correcto, más cien. Por. El diez por ciento. ¿Correcto? Entonces, ¿cuánto sale esto? ¿Cuánto sale esto? Sale así. Cien. Más. Diez por ciento de cien. Diez. ¿Cuánto sale? Diez, profesor. Salía ciento diez. Cien. Ahora, ¿está claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, ¿sí ha entendido? Listo, ya, a ver, ¿quiénes han participado? Porcel, Yucra. Ya. Y Camargo. Condori, ya. Sí, profe. La pregunta es para Guamán Lénes y para Carrasco, Carrasco, Guamán, ¿no? Carrasco, Guamán, Guamán Lénes y Huiz Abarca, que han hecho esa misma pregunta, ¿no? Ahora, ¿está claro para estos jóvenes o siguen teniendo alguna duda? Sí, profesor. Sí, profesor. Ahora sí está claro. Borramos porque si no nos va a complicar la vida al momento de querer guardar como es extenso el curso. No se demora para guardar, está demorando mucho. Ya. Listo. Esa es la razón. Y entonces, una vez que hemos construido ya, desde su notación, hemos construido, hemos visto su factor. Obviamente, que este factor ya está calculado. Ya está calculado. Ya hay demostraciones algebraicas de cómo sale este factor. Pero este curso no es matemática financiera. No, para nada. Este curso es la aplicación de la matemática financiera a los métodos de selección y alternativas de inversión. Pero, como la matemática, ¿no es cierto?, es media escurridiza, es que muchos autores de ingeniería económica vuelven a considerar parte de la matemática financiera, ¿no es cierto?, que se aplica a los modelos de selección de alternativas de inversión. Esa es la razón. ¿Correcto? Entonces, ya tenemos la notación, tenemos el factor, hemos construido la fórmula, y ahora viene la nomenclatura internacional que figura en todos los textos de ingeniería económica. En todos, en todos. Basilea 3, por si acaso. ¿Y qué nos dice? Quiero, este, teniendo, vamos a poner así, teniendo una inversión hoy, por favor, ya, Karin, ¿se está viendo el cursor? Sí, profesor. Ya, fíjense, chicos, el cursor. Quiero, teniendo yo una inversión inicial a esta P, un valor presente, un valor actual, un valor de hoy, quiero hallar un valor futuro, teniendo esa inversión, ese presente, ese monto presente, ¿no es cierto?, ese monto actual de hoy día, en este instante, inicial, etc. Quiero hallar, ¿no es cierto?, quiero hallar su valor, quiero hallar, ¿no es cierto?, quiero hallar el valor de F, perdón, de P a F, conociendo, este, conociendo P, quiero hallar F, listo. Pero, a una tasa de interés y a un periodo de capitalización, N. O sea, estos valores van a depender de los valores que me dé la tasa de interés y los periodos de capitalización. Entonces, Black Tarkin le hace un añadido, que lo hemos explicado en la clase anterior, ¿no es cierto?, y le llama el F, C, C, P, U, ¿no es cierto?, factor de cantidad compuesta de pago único. Bueno, pues, así le denomina Black Tarkin, bueno, ¿qué nos importa, no?, finalmente no vamos a trabajar con ello, pero ellos dicen, estos autores dicen, que esta notación es el factor F, P. Y, ojo, vine, voy a chorar esto, pero allí hay otra nomenclatura, profesor. Profesor, a un momentito, esto que he achurado ahorita es utilizando el Excel financiero. No voy a enredar el curso empleando este Excel financiero. Por esa razón, les he dado yo parte del libro que estoy construyendo, ¿no es cierto?, todavía no le he puesto título. Por esa razón, lleva como título, ejemplo, ¿no es cierto?, este Solver. Por si acaso, ustedes son los primeros en conocer ese mi texto, lo estoy construyendo, lo estoy afinando, le estoy argumentando, le estoy colocando la nomenclatura APA, ¿no es cierto?, que eso es lo que me están pidiendo a nivel internacional, inclusive, entonces, este texto también de ingeniería económica que les he dado, también tengo que transformarlo en formato APA, y tengo que hacer muchos arreglos allí, porque, de acuerdo a la nomenclatura Vancouver, que ya no se está utilizando, no está siendo aceptada a nivel internacional, esa es la razón. Pero les he puesto yo parte de mi texto que estoy construyendo con el nombre de Ejemplo Solver. Allí está, ¿no es cierto?, todo lo que es el álgebra financiera empleando la hoja de cálculo, el Excel. Chicos, está masticadito. Yo he tomado de, ¿no es cierto?, de un autor, de un autor lo he tomado, me he basado en ese ejemplo Solver, ¿no? Entonces, yo le he seguido, le he seguido, le he seguido, pero he encontrado muchos defectos en este autor, y esa razón por la cual, ¿no es cierto?, lo sigo construyendo. Pero está toda la base del álgebra financiera empleando Excel. Por favor, chicos, con la calculadorita, con su maquinita que tienen, entran al programa Excel y empiecen a trabajar, chicos. Y van a ver que la cosa es completamente simple. Y entonces, miren ustedes, voy a volver a churar, pero solamente esta parte. No, no, sin el signo igual, ya. Miren ustedes, incluso sin esto, solamente esto. ¿Se está viendo la parte achurada ya, Kenin? Sí, profesor. Ya, miren ustedes, observen bien, chicos, miren. Uno, dos, tres, cuatro. Y acá miren. Uno, dos, tres. ¿Qué ha pasado? Ah, es que esto obedece, esto obedece al Excel financiero. ¿Correcto? En cambio, este no. Este obedece a la matemática financiera. ¿Correcto? Este es para utilizar en, ¿no es cierto?, en la hoja de cálculo, en la hoja, ¿no es cierto?, de Excel financiero. Ahí está. Ahí va a estar. Todita, en ese ejemplo solo, está toda su nomenclatura. Acá está la tasa de interés, acá está la tasa de interés. Acá está N, acá está N. Acá está la variable, digamos, inicial P. Ojo, miren, inicial P. Y aparece un cero. No es O, es un cero. Y la pregunta es, ¿por qué le pone cero? Es que en la hoja de cálculo, ¿no es cierto?, en Excel, para las fórmulas varían si es a tasa vencida o a tasa anticipada. De repente viene y me ponen esto así. En vez de cero, me ponen uno. ¡Ah, chismas! ¿Qué quiere decir en Excel financiero? Que se está, las fórmulas que nos está ensamblando el Excel financiero son a tasa, ¿no es cierto?, anticipada. ¿Cómo, cómo tasa anticipada? Sí, vamos a ver, vamos a ver. Por aquí hemos visto nuestros... Acá. Los vencidos es lo que estamos trabajando. La anticipada, fíjense ustedes. ¿Correcto? Dejando libre el último periodo de capitalización. Aquí no se puede emplear las fórmulas del álgebra financiero que enseña la matemática financiera. Hay que hacer transformaciones. Entonces, el Excel financiero hace esa transformación. ¿Correcto? Y si me dan un flujo anticipado, tengo yo la opción de colocar en ese casillero el valor 1. Si coloco el valor 1, significa que estoy trabajando con flujos anticipados. Pero si le coloco el valor 0, es porque estoy trabajando con flujos vencidos. ¿Correcto? Entonces, todo eso está en el texto este, ¿no? Por esa razón que yo ya no le estoy poniendo allí 1, sino 0. ¿Qué me dice? Que estoy trabajando con una fórmula con flujos vencidos. ¿Está claro, por favor? ¿Está claro? ¿Está entendido? Sí, está claro, profesor. Sí, está claro, profesor. ¿Quiénes han participado? Jacqueline. Noa, Uska. Dávalos. Guillén Dávalos. Carrasco. Guamá. Guillén Dávalos. Dos. Ok. Listo. Ahora entramos al factor 2. Denominado factor simple de actualización. FSA. En inglés, SPPWF. ¿No? Signed, assignment, present, board, factor. Listo. Ya hemos dicho por qué estamos colocando esa nomenclatura en inglés. Notación. Teniendo un valor F, quiero hallar un valor P. Ojo, ojo. ¿Es la inversa de esta o no? Sí, es la inversa. Teniendo P, quiero hallar F. En cambio acá, teniendo F, quiero hallar P. ¿Es la inversa? Es la inversa. Entonces, ¿qué me transforma? ¿En qué me convierte? Teniendo yo un valor final. Por ejemplo, 110 soles. Le vamos a poner 110 soles de ejemplo. ¿Correcto? A una tasa de interés. A una tasa de interés. El 10%. En un año. Un año. ¿Cuánto es P? Me dicen que es la incógnita. Ay, perdón. Le vamos a poner así. Listo. Un año. Es mi incógnita. Sí, señor. Ya no le vamos a poner puntos, sino le vamos a poner así. Listo. Perfecto. Ya. Ok. Entonces, yo agarro y digo, miren, miren el cálculo que voy a hacer. P es mi incógnita. Tengo 110 por 1.10 a la 1. ¿Será así? No, no es así la fórmula. Es 1 sobre 1.10. A ver, ¿cuánto sale, por favor, calculadoras? 100, profesor. Listo. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido, Jacqueline? Anco Quispe, profesor. Anco Quispe. Ok. Por eso, Jacqueline, tú, como delegada, tienes siempre un abono de un punto adicional, porque tú eres mi auxiliar. Y no sería justo, pues, que también digas tú, yo, profesor, yo, ¿quién ha sido? Ya, Jacqueline, entonces estamos privando de su derecho, ¿no? De participar. 100. Miren. Miren. 100. Y observen ustedes lo que hicimos acá. Acá era 100. ¿Correcto? Era 100. Ahí está. Ahí está. Es su inversa. Su inversa. ¿Cómo que inversa? Sí, pues. Esto. Eso. ¿Qué hemos hecho? Su inversa de 1, del factor 1 más y. ¿Cuál es su inversa? ¿No es cierto? Ah, Dios mío, ya no. Tampoco. Ya no. ¿Cuál es su inversa? Su inversa es 1 sobre 1 más i a la n. ¿Es la inversa? Es la inversa. Es decir, cuando voy de aquí, voy aquí. Ok. Listo. Solo que ahora lo hemos graficado la flechita por arriba. DF, aquí. ¿Cuánto? Si era 110 al 10% en un año, ¿cuánto es el valor P? 100. Ahí está. ¿Correcto? Bueno, miren ustedes. Voy a borrar esto porque si no, todo esto. Vamos a borrar todo esto. Todo esto, si no. Listo. Entonces, este es el esquema. Transforma un valor final en un valor inicial. ¿Cuál es su factor? 1 entre. Slash. División. 1 entre 1 más i a la n. Fórmula. PF. P igual F. Multiplicada por el factor. Ahí está el factor. 1 sobre 1 más i a la n. ¿Y por qué le pone usted puntitos? Porque el programa de matemáticas para escribir fórmulas es, pues, ¿no? Medio fastidioso. Entonces, por eso le pongo yo puntitos para que pueda ser subrayado. Esa es la razón. No hay otra razón. No. En la fórmula hay que poner puntitos. No, no, no. Cuidado. No, no. Si no, vamos. Miren ustedes. Miren. No. Se elimina. En cambio, si le pongo, ya. Listo. Aparece la reita. Aparece la reita. Nomenclatura. Conociendo un valor final F. Quiero hallar su valor presente. Quiero hallar su valor presente. ¿Cómo, cómo, cómo, profe? ¿Qué cosa está usted hablando? Quiero hallar su valor presente. Esa es la razón por la cual muchos textos de matemática financiera e ingeniería económica, ¿no es cierto? A la variable P que le conocemos, esta variable P, la están conociendo también con nombre de valor presente. Es lo mismo, es lo mismo. ¿Correcto? Por eso dice, teniendo un valor F, valor final, ojo, acá, valor final, quiero hallar el valor presente. Ajá. ¿Para qué vamos a complicar la cosa? Si podemos hacerlo más simple. Teniendo F, quiero hallar P. O su valor presente. Lo mismo, lo mismo. Pero condicionado a una tasa de interés y a un periodo de capitalización N. Ajá. Igual que arriba, profesor, igual que el factor uno, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Esa es la razón por la cual, para poder resolver cualquier problema de matemática financiera, de finanzas corporativas, ¿no es cierto? Este, de ingeniería económica, álgebra financiera, aritmética, el nombre que quiera, Estas dos, estas dos, deben coincidir entre ambas en función al periodo de capitalización. ¿Cómo, cómo, cómo, profe? ¿Cómo, cómo? No, 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 ahora sí que usted, ya me está usted mareando. Bueno, estas dos, ok. Por ejemplo, ¿se está viendo lo que ha achurado Jacqueline? Sí, profesor. Listo, listo. Entonces, esas dos, por ejemplo, me dice N está dado en trimestres. Ajá, N. La tasa de interés está expresado en, le vamos a poner en semestres, semestres. La pregunta es, ¿funciona? ¿Funciona la nomenclatura? ¿Sí o no? No, profesor. ¿Cómo te llamas? Waldir Carrasco. Carrasco. ¿Cuál es la razón por la cual no funciona? Tenemos que convertirlo, profe, también a trimestres. Claro. O esto lo convierto en trimestres, o estos trimestres lo convierto en semestres. Pero tienen que convertirse, tienen que estar sintonizados, tienen que estar sintonizados, tienen que tener la misma coherencia. Ahora, estamos listo. ¿Qué más dice? Por eso que la primera, el primer paso en todo problema de ingeniería económica es, si está sintonizado estas dos variables, sí o no. No, no está sintonizado. Ah, entonces, como dicen ustedes los chicos, no funca, profesor. Ah, sí está sintonizado, hay coherencia. Funca, profesor. Fíjense que son dos variables del factor que es fundamental. Uno es uno. Uno es uno. Pero todo va a depender de la tasa de interés y N. ¿Se dan cuenta? Entonces. Bueno, seguimos. Para el autor, los autores que estamos siguiendo, Ingeniería Económica de Black Targain, el factor estudiado tiene la siguiente denominación. ¿Y cómo le llaman? FBPPU. Factor de valor presente de pago único. Entonces, acá, acá tenemos un problema. Estaría de, ¿no es cierto? De sueño, ¿qué? O simplemente como factor PF. Pero eso no es el factor, profesor. Ese es la notación. Sí, pues, pero estoy aclarando que el factor es este. Pero para estos autores, también es PF. F, la misma, no, en este, este, notación. Muy bien. Ahora, miren, ahora sí, por favor, mucha atención. Ahora sí, mucha atención, por favor. Todo lo que acabo de achurar es la función de Excel financiero. Ajá. Y entonces, aquí vemos. B, A. Y usted, profesor, nos ha dicho, nos ha dicho, nos ha dicho, ¿no es cierto? Que, a ver, vamos a ver si hay por acá una, más más arribita de repente tenemos. Ahí está. Ahora, acá, vamos a poner una variable de stock aquí, P, una variable de stock F aquí, que puede estar coincidiendo con esta A. Y la variable de flujo constante, ¿no? Denominada variable A. O anualidad. Se refiere a años, no. Puede ser segundos. Pero es constante. Entonces, así como nosotros hemos dicho, aquí, hay que hallar, vamos a ver acá. Aquí, hay que hallar, ¿no es cierto? Conociendo el valor final, hay que hallar el valor presente en Excel financiero, ese valor presente se denomina P, A. Este. Acá le vamos a poner acá. Acá. Ya. Listo. Valor. Presente. Slash. Valor futuro. Ya. Le quito la V y me sale P, Slash, F. Lo mismo, lo mismo. Ya. Listo. Ok. Ah, ya está bien. Listo. Valor presente. Pero, en Excel financiero, ese valor presente es igual al valor presente. Como, como profesor, es igual al valor anual. Usted nos ha dicho que la A es anualidad. Entonces, sería valor anual. Cuidado con esto. No. Para el Excel financiero no es así. No es valor anual. No es valor anual. No. ¿Qué cosa es entonces? Valor actual. Actual. Por eso le ponen B, A. Valor actual. ¿Qué hemos dicho que es P? ¿Qué hemos dicho que es P? Presente. Coma. Hoy. Coma. Actual. Coma. Inicial. ¿O cierto? En este momento. ¿Correcto? En fin. Ahí está. Ahí está. Y si le ponemos la V. Si le ponemos la V. Hablamos de. ¿De qué? De valor presente. Valor de hoy. Valor actual. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Mucho cuidado con eso, por favor. Estamos. Haciendo énfasis con eso. Por esa razón. Por esa razón es que yo no exijo. En esta cátedra. No exijo todavía el manejo del Excel financiero. Porque se me pueden confundir. ¿Cómo que confundir? Claro. Valor actual en Excel financiero que es igual a qué? Al valor presente. Pero usted nos ha dicho que la A es ¿qué cosa? Anualidad. Entonces. B A debería ser valor. Valor anual. No pues. Ahí cometeríamos un error en el Excel. Correcto. En el Excel. ¿Conforme? Por esa razón. Por eso no quiero yo hacer este mayor complicación empleando el Excel financiero. Sin embargo, en el texto de ejemplo solver, lo tengo muy bien señalado y calculado. Y por favor, repito, yo sugiero, sugiero que vayan viendo, repasando el texto este, vayan haciendo cálculos, pero teniendo mucho cuidado, teniendo mucho cuidado de esta nomenclatura. ¿Correcto? 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 En, para ellos, ¿no? En el Excel financiero, V A es P. La variable P. Pero ingeniería económica es valor anual, que es distinto. Esa es la razón. Muy bien. Vamos con el factor tres. Denominado. ¿Se está viendo la pantalla ya, Karin, por favor? Sí, profesor. Ya. Sí, me ve. Ok. Pero antes de continuar con el factor tres, ¿se ha entendido esto del V A, por favor? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, papayito. Ya está, por supuesto. Así tiene que ser. Vamos con el factor tres. Denominado factor de capitalización de la serie. F, C, S. En inglés, U, S, A, F. Uniform Series. O sea, Series. Teniendo un valor anual. Escuchen bien, ¿ah? Teniendo un valor anual. ¿Cómo, cómo, cómo? Valor anual. Valor anual. Si usted nos ha dicho que es valor presente. No. Ahora, eso es la... Por eso se genera confusión. En el Excel financiero, sí sería valor presente. Pero en los cursos de matemática financiera e ingeniería económica, se refiere al valor anual. Es, en otros términos, a la variable de flujo a, ¿es su equivalente? Sí. Listo. Conforme. 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 Listo. Pues teniendo un valor, una serie, incluso así debía leer. Teniendo una serie de flujo uniforme, A, teniendo una serie, ¿qué significa serie? A, 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 A es una serie, teniendo una serie de valor anual en el tiempo, ¿no es cierto? ¿Correcto? De un flujo de efectivo constante, al decir constante es A, A, por eso se omite decir constante, cuando me dicen tengo una serie A, 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 automáticamente ya es un flujo de efectivo constante, ya, por eso ya nos, se expresa en, en los problemas, ya nos expresa, ¿no es cierto? No valor constante, ya no, sino teniendo una serie de valor, ¿no es cierto? Este, de valor anual, anual, de tanto, quiero hallar su valor final, ajá, quiero hallar su valor final, ya, A, pero para allá, para los que ya están familiarizados, teniendo el valor A, ya se sabe que es una serie, o sea, varios valores constantes, quiero hallar el valor de stock, ¿no es cierto? Final, A, chistas, ¿cómo, cómo? Ya tengo A, A, digamos A, 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 en, en, en cinco años, ya, vamos a poner, listo, yo todos estos, quiero hallar, ¿no es cierto? Convertirlo, transformarlo, todito en bloque, todito esto, todito esto en bloque, todo esto en bloque, lo quiero transformar, ¿se está viendo ya que en bloqueo ha achurado? Sí, profesor, sí, quiero convertirlo en un, 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 una variable de stock final, f, o valor final, listo, eso es lo que quiere decir esto, teniendo una serie, ¿no es cierto?, de flujo de efectivo anual, ¿no es cierto?, o una serie de flujo de efectivo constante, también pueden decir, de tanto, ¿no es cierto?, cada año, quiero hallar su equivalente de un valor único, único en el tiempo, final, f, eso es lo que quiere decir eso, ¿no es cierto?, entonces, ¿qué transforma?, ¿en qué nos convierte?, ¿en qué lo transforma?, ¿no es cierto?, es igual que el cuento de, de, ¿no es cierto?, creo que es este, no sé en qué cuentito es, que viene, había un sapo en la, en una fuente, que había sido una bella dama, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, que la bruja la convierte haciéndole beber una pócima y la convierte en un, en una rana, la convierte en una rana, no sapo, en una rana, y entonces viene un apuesto caballero en su corcel, ¿correcto?, y se acerca a la fuente a beber agua y le encuentra la rana, y entonces la rana le dice, oye, apuesto caballero, ¿no es cierto?, soy una princesa, y el hombre pues se ríe, ¿no?, ¿cómo va a ser princesa una rana?, ¿no?, es que por un artificio, un maleficio, que me ha hecho una bruja, que, ¿no?, que vive aquí en este bosque, me ha convertido en una rama, una rana, y si usted me da un beso, yo automáticamente voy a volver a mi estado natural, en compensación, yo lo voy a servir a usted hasta el último día de su vida. Bueno, el caballero este, que no tenía nada que perder, ¿no es cierto?, porque finalmente dijo, bueno, pues un beso a una rana, ¡qué diablos!, ¿no?, y le da un beso y la transforma, de la rana, la transforma, ¿en qué?, es una princesa bellísima, tan bella, que no permitió que le sirviera, si no, se casó con ella. Igual, ocurre acá, esta rana, ¡ah, ah, 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 ah!, le dan un beso y de un sopetón, se convierte en una princesa, listo, ahí está, ¿por qué?, porque vino un, eh, un príncipe y no le quiso dar el beso, vino un segundo, no le quiso dar el beso, vino un tercero, no le quiso dar el beso, vino un cuarto, no le quiso dar el beso, vino el quinto y le dio el beso y lo convirtió. Muy bien, eso es, ok, entonces me transforma, me transforma toda una serie constante, de un flujo constante, me transforma en un valor final. ¿Cuál es el factor? Miren, ah, factor, 1 más i a la n menos 1 sobre i. Fórmula, algunos dicen fórmula, bueno, ya, pues sí, como quieran, total, si el hombre es feliz así, que así sea, señor. f igual a, f igual a, es decir, la variable, ¿no es cierto?, este, explicativa, va a explicar la variable, este, final, ¿no es cierto?, bueno, entonces, teniendo, un flujo constante, de valores, flujo constante, de valores, quiero hallar, o transformarlo, en un solo valor, en un solo valor, en el tiempo, acá está, variable de stock, un solo valor, f, final, entonces, esa es la notación, multiplicada por el factor, y al hacer eso, hallé la fórmula, ¿correcto?, y entonces, nomenclatura, teniendo un flujo constante, en el tiempo, yo quiero ese flujo constante, convertirlo en un solo valor, final, en un solo valor, final, pero condicionado, a una tasa de interés, y a un periodo de capitalización, N, ¿listo?, y bueno, pues acá viene, lo que le llama, este Black Tarkin, ¿no?, F, C, C, S, U, factor de cantidad compuesta, de una serie uniforme, F, C, S, U, cuya fórmula es esta, y acá, otra vez, la función, de Excel, y, oh, maravilla, ajá, acá hay un error, ¿cuál es ese error? fíjense, a ver, ¿cuál sería el error, chicos?, ¿qué le faltaría en Excel? el cero, el cero, el cero, ¿cómo te apellías? quispe, guara, quispe, guara, el cero, el cero, ajá, miren acá, cero, coma, ahora sí, recién, miren, ahora sí, recién, pero, ojo, aquí no dice, aquí no dice, B, A, porque si dijera, B, A, sería, P, la variable P, pero en Excel financiero, la A, la reconoce como, flujo, constante, ¿correcto? mucho cuidado con eso, por eso les digo, con mucha tranquilidad y calma tienen que llevar, ok, entonces, dime, en el factor 2 también faltaba decirse, ¿quién es?, ¿quién es?, Porcel Yucra, Porcel Yucra, Porcel Yucra, Porcel Yucra, ya, 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 ok, ya, 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 tú piloteas, tú eres la jefa, el auxiliar en la cátedra, así es que yo te hago caso, muy bien, ok, entonces, miren ustedes, yo estoy yendo de izquierda a derecha, ¿están dando, se están dando cuenta? Estoy capitalizando, de aquí, ay, pucha, ya, 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 estoy, cada vez el arco es más grande, más grande, capitalizando intereses sobre intereses, ¿correcto? Muy bien, ahora, en el factor 4, ya también vamos a ir de un valor único, un valor único, lo voy a transformar en varios valores constantes, por eso el factor 4, ¿no? se denomina factor de depósito al fondo de amortización, factor de depósito al fondo de amortización, FDFA, en inglés, SFTF, F, second, found the positive factor, listo, notación, ah, notación, teniendo un valor único, final, lo quiero transformar en varios, escuchen bien, teniendo un, no sé, un valor único, final, valor único, final, lo quiero transformar en varios valores constantes, o sea, haz, lo repito, teniendo un valor final, ¿no es cierto? Único, lo quiero transformar en varios valores constantes, en varios, ¿correcto? Listo, ¿cómo se lee entonces? transforma un stock final, acá está, en una serie uniforme A, listo, incluido el punto final, incluido el punto final, miren ustedes, esta A está también acá, en este punto, sí, que coincide con F, sí, ¿correcto? Factor, miren el factor, y sobre, uno más i a la n menos uno, ¿cómo, cómo, cómo, profe? Observen ustedes el factor aquí, observen el factor, uno más i a la n menos uno, sobre i, y ahora, ¿qué cosa es? ¿Su inversa o no? Sí, su inversa, y entonces, hallo la fórmula, A, igual, F, por el factor, por i, sobre uno más i, a la n menos uno, ¿correcto? Ajá, entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí, hemos capitalizado, y aquí, estamos, ¿no es cierto? Actualizando, pero, con una serie de valores, pero, con una serie de valores, y BlackTarkin, también hace lo mismo, ¿no es cierto? Y, aquí, está la función, de, Excel, ¿correcto? Pero, también hay un error, ya sé, ¿cuál es el error? Le falta el, cero, listo, pero, ojo, pero, ojo, ya no aparece, debería ser así, ¿no es cierto? Debería ser así, menos, A, por, y, tanto por ciento, toma, N, periodo de capital, ¿no es cierto? Al flujo vencido, valor final. Pero, ¿por qué no aparece, A, ¿por qué no aparece, A, y en vez aparece, pago? Porque, así trabaja, el Excel financiero, la A, se le conoce como, pago, así se la conoce, y hay algo adicional, miren ustedes, que, arranca con el valor, con el signo, negativo, ¿cómo, cómo, cómo? ¿acaso son valores negativos? Sí, no, no son pues valores negativos, pero, ¿por qué en Excel, aparece con valor negativo, menos pago? en un romance así, menos, A, ¿no es cierto? Por, I, tanto por ciento, coma, N, punti coma, ¿no es cierto? Cero, punti coma, F. Pero, ¿por qué, menos, ocurre que, al momento de haber ensamblado, ¿no es cierto? Por una macro, el Excel financiero, si nosotros trabajamos con el signo positivo, con el signo positivo, ¿cómo va a salir la respuesta? La respuesta va a salir con el signo negativo. Esa es la razón, para eliminar, esa respuesta negativa, empleamos, el inicio, el signo menos, ¿ok? Listo, espero que estén, hasta aquí, ¿está claro o no está claro? Por favor, por favor, chicos. Sí, profesor, está claro. Ya, dos alumnos, ¿quiénes son? Casa Paricio, y, Uchupe. Ya está, ok. Cuando yo pida, este, ¿está claro? Y me digan, sí, sí, profesor, sí, profesor, entonces, nuestra delegada, Jacqueline, es la única persona autorizada, a decirme, ¿quiénes son? Ok, listo. Ahora vamos con el factor quinto. Ah, pero antes, observemos bien. Vamos. Factor uno, uno más i a la n. Factor dos, uno sobre uno más i a la n, su inversa, su inversa. Factor tres, uno más i a la n, menos uno sobre i. Factor cuatro, y sobre uno más i a la n, menos uno. ¿Es su inversa o no es su inversa? Su inversa. Entonces, solo necesito prácticamente conocer dos fórmulas, porque la otra es su inversa. La quinta, factor quinto, denominado, factor de actualización, de la serie, factor de actualización, de la serie, FAS, en inglés, USP, BWF, uniform series, present work factor. Listo. Notación. Teniendo una serie, constante, en el tiempo, quiero hallar, su valor, único, en el momento inicial, en el momento presente, ¿correcto? Ok. Entonces, ¿qué me transforma? Transforma, ¿no es cierto? Ahora, ahora viene la bruja, viene la bruja, y está viendo, pues, que es una belleza, pues, ¿no es cierto? Que es una belleza, una belleza, la señorita, y dice, no, ahora sí la voy a convertir, en un renacuajo, de día, bella, de noche, bella, de tarde, bella, al mediodía, bella, al amanecer, bella, bellísima, ahora la voy a convertir, no, antes, en sapo, ahora no, en renacuajo, señor, y la convierte, en un solo cocacho, en un renacuajo, listo, entonces, ha transformado, todas las, facetas de belleza, durante el tiempo, de las damas, la ha convertido, en un renacuajo, listo, ok, ahí está, entonces, ¿cuál es el factor? miren, que estoy yendo, a la inversa, de derecha, a izquierda, estoy, en este caso, actualizando, fíjense ustedes, factor, 1 más i, a la n menos 1, sobre, i, por 1 más i, a la n, fórmula, ¿no es cierto?, la anotación, p igual a, por el factor, ahí está el factor, lo mismo, lo mismo, nomenclatura, teniendo, un valor, constante, en el tiempo, ¿no es cierto?, lo quiero convertir, en un solo valor, de, al inicio, al inicio, del tiempo, al momento presente, ¿correcto?, al valor, actual, según, este, Excel financiero, pero, a una tasa, de interés, y a un periodo, capitalización, n, para Black Tarkin, también tiene su, no su, denominación, que nosotros, no la vamos a trabajar, solo la menciona, por la que la conozca, ok, y entonces, ahora, nuevamente, vamos a ver, el problema, el cuentito, pues, de hadas, ¿no?, y vamos a entrar al factor, seis, este factor, es el que utilizan, mucho, los que hacen, proyectos de inversión, sí, y es el único, que conocen, los demás, ni conocen, y con esto, ya creen, que son, pues, este, financiistas, los que hacen, proyectos de inversión, ya no, ya, pues, ya, uff, la última Coca-Cola, del desierto, son ellos, porque, en los cursos, de proyectos de inversión, solo les enseñan, esto, denominado, factor de recuperación, del capital, FRC, en inglés, CRF, capital, recovery, factor, notación, teniendo, un valor, inicial, teniendo, un valor, un valor presente, teniendo, un préstamo, que me han dado, hoy día, correcto, con lo cual, estoy haciendo, la inversión, quiero, hallar, quiero saber, cuánto, voy a pagar, digamos, mensualmente, anualmente, trimestralmente, semestralmente, voy al banquero, le digo, voy a hacer mi kiosco, se hachipapa, señal, ya, cuánto necesitas, 10,000 solchitos, ok, te voy a prestar, conforme, y me lo vas a pagar, en dos años, pero cada mes, ajá, a una tasa del, 2% mensual, ¿de acuerdo? de acuerdo, ajá, listo, me están dando, en dos años, dos, años, y la tasa, es, 2%, mensual, ajá, cuánto me han prestado, cuánto me han prestado, 10,000 solcitos, quiero saber, quiero saber, cuánto voy a pagar, ¿cierto? cuánto voy a pagar, cuánto voy a pagar, amigos, ya, cuánto voy a pagar, no sé, ah, no sé, ya, ah, no sé, eso es lo que quiere decirme aquí, esto, conozco, que me han prestado, 10,000, pero ahora, yo quiero saber, cuánto voy a pagar, no sé, cada mes, en un tiempo, de dos años, ajá, qué, qué problema, tendríamos, chicos, observando, el diagrama, no, profesor, tenemos que, la tasa de interés, y el periodo de capitalización, deben ser iguales, ya está, ¿cómo te apellidas? Carrasco, Guamán, listo, Carrasco, Guamán, Carrasco, Guamán, ok, efectivamente, ¿cuántos, meses, trae el año? Miren, 12 meses, 12 meses, por 12, ¿en cuántos, cuántos meses sería? 24, listo, ocurre, observen bien, que aquí, N, está por encima, de la, del periodo, de capitalización, es decir, dos años, es, un, monto, un valor, una cifra, no sé, otro, un número, que está por encima, de un valor, mensual, de una cifra, mensual, porque el año, tiene 12 meses, es superior, es su, es su hermano, mayor, listo, ya, tengo que convertirlo, al, cotejarlo, a la misma edad, sí señor, 24 meses, con la tasa, de 2% menos, ahora sí, recién funciona, conforme, muy bien, perfecto, se está entendiendo, Dios mío, espero que sí, entonces, el problema, que antes yo, cuando tomaba examen, me iba, al templo, de la merced, y iba, con mis rodilleras, y a moco, tendido, con mis velas, prendidas, iba y decía, a fray Urraca, que mis alumnos, saquen 21, papacito, mañana, toma examen, por favor, pero ahora, el virus, pues este, virus canalla, ahora, a qué templo voy a ir, no puedo, entonces, ya tengo, la anotación, que me está, transformando, un valor, un estoque inicial, una inversión, un préstamo, de hoy, en un, una serie, uniforme, unos pagos, que tengo que hacer, correcto, factor, miren ustedes, fórmula, miren, a igual p, por el factor, y observen bien, observen bien, este factor, uno por uno, más y a la n, sobre, uno más y a la n, menos uno, y observen este, ¿es su inversa, o no? es su inversa, ¿sí? es su inversa, ¿sí? su inversa, entonces, nomenclatura, a, slash, p, tanto por ciento, n, teniendo un valor presente, una inversión, un préstamo, un valor, de hoy, inicial, actual, quiero hallar, ¿no es cierto? el, su equivalente, en, varios, pagos, iguales, en varios valores, iguales, ¿correcto? muy bien, pues, acá ya no vamos a trabajar esto, pero, ¿no es cierto? en, en, en Excel, aquí también, nos está faltando, el cero, ¿no es cierto? nos está faltando, el cero, el cero, para poder, trabajar, a tasa vencida, ¿listo? ok, ok, ahora, todos, me van a sacar, su calculadora, y me van a hallar, o me van a realizar, este ejercicio, y quiero que me hallen, los valores, de estos, de esta, ¿no es cierto? denominación, o factores, también, como dice Black Tarkin, ya, en buen romance, tienen que calcular, ustedes, F, ¿correcto? F, tienen que hallarme, A, ¿cuánto es A? ¿cuánto es A? ¿correcto? porque P, ya me están dando P, ¿cuánto es P? P me están diciendo, que es, igual, a 10 millones, 10 millones, listo, ¿cuál es el valor de F, y cuál es el valor de A? primero, me trabajan, con este, ¿correcto? luego, la A, me trabajan, con esta, ¿correcto? y luego, y luego, ¿no es cierto? me van a trabajar, conociendo, ¿no es cierto? F, conociendo F, me van a hallar, P, ¿correcto? ¿correcto? me van a hallar, esta, conociendo F, me van a hallar, A, y conociendo A, me van a hallar, P, listo, tienen, exactamente, dos minutos, ya, ahora, ahora sí, registramos los primeros, los primeros, profe, en la primera, en la primera, sale, ciento setenta y siete millones, ciento cincuenta y seis, no, diecisiete millones, setecientos, setecientos, a ver, dígame, diecisiete millones, setecientos, setecientos quince mil, seiscientos diez. Ok, ahí, ahí, ahí paramos, ahí paramos, ahí paramos, por favor, miren, la fórmula, F, yo de frente voy a poner F, 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 igual, diez millones, para no serlo, para no serlo tan, latoso, ay, Dios mío, ay, ay, 10 millones, vamos a poner acá, 10 millones, ok, por, por, por cierto, diez por ciento es la tasa, 1.06 en 6 años ya no tengo capacidad de ponerle el exponente le voy a poner 6, que sea el exponente entonces, ¿cuánto es? miren ustedes miren 1.0 1.06 ah no, no es 10% Dios mío, que barbaridad 10% 1.10 1.10 a la sexta ¿cuánto me sale? me sale así ok 10 millones por el factor 1.77 15 61 si lo multiplico me sale esta cifra o no sí entonces, ¿cómo se llama la señorita que ha intervenido? por sechucra listo por sechucra ok ahora alguien me valor ¿a cuánto es? profesores 2.296.076 ya perfecto ¿cómo te apellidas? Guillén profesor dábamos ¿no? sí profesor efectivamente díctame ¿sale cuánto? 2 millones 2.296.000 2.296.000 76 0.76 ¿no? profesor a mí me ha salido ¿cuánto te sale? ¿dónde está 0.076? a mí me ha salido 0.73.80 0.73.80 a ver chequen otra vez sí profesor ya va lo vuelven a revisar ya les voy a dejar ese ejercicio para la casa y el cuando tenemos el día este jueves ¿no? la señorita que ha intervenido últimamente ¿cuántas? ¿cómo se llama el joven la señorita y el joven últimos? y Carrasco Guaman y Carrasco Guaman Carrasco Guaman a ver ¿dónde está? su apellido es Carrasco ahí ya está listo muy bien se los dejo como tarea para el día el jueves ¿ok? listo si no vamos a perder tiempo vamos a perder tiempo vamos a perder tiempo y la tristeza señor listo entonces vamos a estar no podemos darnos el lujo porque ya tenemos que ponernos de acuerdo las fechas de exámenes ya ya ok muy bien y vamos entramos ahora a otro tema ok pero antes de entrar ese otro tema tengo que hallar o tengo perdón que estudiar bien solamente tres factores porque los otros son ¿qué cosa? sus inversos y punto pero ahora vamos vamos a hacer un pequeño ejercicio y vamos vamos a ver un lugar donde esté a ver a ver ojalá que tengamos ya acá y acá acá vamos a trabajar listo a ver qué me significa esta denominación por favor cualquiera conociendo profe el valor presente queremos hallar el valor final listo apellido carrasco profesor ya y acá carrasco los demás chicos no intervienen qué ha pasado ya listo a ver cuál es la inversa de esta bueno según black dark este factor cuál es su inversa acá tenemos uno dos tres cuatro cinco seis cuál sería la cuatro profesor la cuatro sí con carrasco no cierto otros chicos tienen que intervenir ya ya teniendo el número dos qué significa el número dos señoritas profe teniendo el valor presente quiero saber la serie ya está perfecto cómo te apellidas ya que lengua que es perroca profe que es perroca nuestra cosiquis perroca ya cosiquis perroca a ver listo ya delegada ya ok listo ok listo ajá y esto las seis qué significa la ya ya está cómo te apellidas castro delgado castro castro delgado ok listo entonces las demás no son inversas por ejemplo cuál es la inversa de f slash p esta cuál es la inversa de a slash p no es cierto esta la seis cuál es la inversa de f a la cinco f a entonces cuántos factores no más necesitamos realmente conocer tres pero hay que aprenderse de memoria no no nada de memoria no no y no qué voy a hacer entonces profesor van a copiar ustedes las fórmulas las fórmulas de transformación correcto pero razonando razonando por ejemplo en esta listo que es el factor de recupero del capital factor de recupero del capital se han dado cuenta ustedes cuando hemos visto el flujo de caja decía recupero esto es pues estoy volviendo a recuperar lo que estoy este costeando desembolsando ok factor de recupero del capital es decir yo e miren observen y pongan atención ¿no? cómo es la lógica de estos factores yo he invertido en mi kiosquito de salchipapa listo lo estoy mandando hacer ¿no? de acero inoxidable porque al próximo año voy a retornar a la UNSAG ya no como docente sino como salchipapero y entonces necesito comprar mis maquinarias mis equipos mi kiosco mismo y muy bien voy a invertir en eso ¿cuánto me cuesta todo el kiosco? 10 mil soles incluido ¿no es cierto? las freidoras las sartenes que se yo ok conforme y según los estudios de mercado me dicen que yo voy a ganar cada mes un equivalente ¿no es cierto? a tres mil soles de ingreso primer mes tres mil soles el segundo mes tres mil soles el tercer mes tres mil soles el cuarto mes tres mil soles de ingreso y el quinto mes tres mil soles ok ¿y por qué solamente cinco meses? porque la autoridad universitaria me ha dicho te voy a dar solamente por cinco meses y después te retiras y te irás a otro sitio pero ya has invertido en tu kiosco de salchipapa ok entonces miren miren ustedes miren la lógica dice que la inversión es diez mil soles ok listo y me están prestando ¿no es cierto? a la tasa del dos por ciento mensual ok me están dando para que yo pueda pagar también en cinco meses ok ajá el periodo de capitalización con la tasa de interés coinciden sí son compatibles sí entonces puedo aplicar las fórmulas sí porque si fuese lo contrario no podría listo ok y entonces me dicen que cada mes mi ingreso es tres mil soles ajá listo conforme miren esto ya no tengo nada que calcular que profesor listo pero vayamos a lo siguiente tres mil por cinco cinco meses tendría ¿cuánto? quince mil quince mil ¿no es cierto? quince mil claro ajá pero me voy a cerciorar ¿será así? efectivamente ¿será así? ah ya no me importa esto ¿no es cierto? no me importa esto yo quiero para corroborar para ¿no es cierto? quedarme conforme yo quiero hallar F conociendo también lo podemos hacer así quiero hallar F conociendo P a una tasa ¿de cuánto? del dos por ciento mensual en cinco meses ajá miren ustedes que ya ya que ya es compatible esto listo ya es compatible pero ¿cuál es la fórmula? F igual ¿no es cierto? P por uno más y y a la n ya no tengo ahorita la forma de subir al exponente la n ok entonces ahora voy a ponerle números diez mil por por uno punto cero dos a la a la cinco a la quinta ¿cuánto saldría por favor? once mil ochenta ochenta uno once mil once mil once mil cuarenta punto ochenta uno ochenta y un día ¿quiénes han participado ya que Castro Lima Oman Lenes y Anco Quispe Castro Castro Lima Lima ¿y a qué más? Guaman Lenes y Anco Quispe Guaman Lenes y Anco Quispe ¿no? Anco Quispe ¿sí profesor? Listo pero ¿cómo? aquí hay pues aquí hay once mil cuarenta punto ochenta y uno y acá hay quince mil ¿qué ha pasado? ajá ¿cuál es el verdadero valor que yo debo considerar los quince mil o los once mil ¿qué dicen ustedes? once mil profesor once mil ¿por qué? porque aquí estoy considerando la tasa de interés ¿ya? la tasa de interés en cambio aquí no su valor nominal su valor contable este es valor contable quince mil ¿me sirve para para este evaluar la inversión? no me sirve esta ajá listo y entonces ahora voy a calcular voy a calcular ahora la inversa sobre todo quiero hallar P conociendo F F es once mil cuarenta a la tasa del dos por ciento mensual en cinco meses a ver ¿cuál sería? P igual F once mil cero cuarenta punto ochenta punto eso no punto ochenta y uno multiplicado por a cuidado uno sobre uno punto cero dos a la quinta ya no puedo subir al exponente ya ¿cuánto sale P por favor? diez mil punto cero ya los dos personas ¿quiénes han intervenido? Camargo Camargo y y por si yo creo ok entonces miren ustedes ¿cuánto me salió? diez mil ajá aquí prácticamente este valor P lo he capitalizado y aquí lo he actualizado estos son los valores que debo considerar sí en mi evaluación financiera sí y estos quince mil no porque este es valor del contador cuidado que cometan ese error chicos estamos listo para eso nos sirve nos sirve nos sirve estos estos fórmulas ¿correcto? muy bien este es el modelo de aritmética y álgebra financiera ¿correcto? listo eso es para eso nos sirve muy bien para la siguiente clase vamos a entrar a factores de gradiente aritmético ok listo preguntas chicos ¿hay preguntas? ya no hay preguntas ya entonces vamos a dejar de compartir ti Bien.